Te anhelamos Señor, anhelamos de ese amor que nos inunda, de tu presencia que nos alimenta cada día, te anhelamos Señor. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios tu presencia vive en mí. Eres mi paz Señor, eres mi paz Señor, Dios tus palabras son para mí. Y yo, anhelamos Señor, en mí estoy perdido sin ti. Dile conmigo hermano, eres mi respirar, eres mi respirar. Dios tu presencia vive en mí. Eres mi paz Señor, eres mi paz Señor, Dios tus palabras son para mí. Y yo, anhelamos Señor, en mí estoy perdido sin ti. Y yo, anhelamos Señor, en mí, en mí estoy perdido sin ti. Y yo, anhelamos Señor, en mí. Y yo, anhelamos Señor, en mí. Y yo, anhelamos Señor, en mí, en mí. Y yo, anhelamos Señor, en mí. Y yo, anhelamos Señor, en mí, en mí. Estoy perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti